Hola, yo soy Natalia de Tzuto, Yucatán. Esta es mi casa, bienvenidos. Aquí es donde duermo. Aquí cocina mi abuela con todo y leña. Aquí como traes los platos, pones las sillas y casi comemos. En familia, el techo de mi casa está hecho de guano, los alrededores de tierra, donde se pone la hamaca, son de palos, el piso de cemento, como la puerta y algunas cosas más. Hola, me llamo Jesús Emanuel, estamos en Taputzingo, Nacajuca, Tabasco y esta es mi casa. Las paredes de mi casa son de bloc, el techo es de lámina y el piso de mi casa está hecho de cemento. Aquí es donde se cocina y aquí se lavan los trastes. Aquí es donde yo duermo. Luego se vuelve a tirar la tizco. La tizco es este, tierra te bajas, lámina, este, te chan, este, piso, este, para que no estuquen. Cuando estuquen, así no estuquen, este, piso, este, piso, ese, piso, eso es que no. Se puso, ese, piso, es, piso, ese, piso, ese, piso, ese, piso, ese, piso y lo pego. Si yo no tuviera casa, mi vida sería mala, porque estaríamos buscando una casa donde vivir, rentándola, gastando el dinero, que probablemente no pudiéramos tener. Tener casa es algo bonito porque te puedes acostar cuando venga la lluvia, no te mojas. Y aparte, no tienes que dormir en el sol, no tienes que dar el sol todos los días. Y además, tienes un techo donde cobijarte. Gracias por ver el video.